El objetivo de hoy va a ser irnos a una isla deshabitada Es un kayak hinchable Con cuidado A ver lo que hace, tengo miedo Chiqui, que no hagas agujeros En toda la isla solo hay dos pares ¿Qué pasa chavales? En el día de hoy estamos en Croacia Y el objetivo de hoy va a ser irnos a una isla deshabitada Es la más grande de todo Croacia Así que bueno, la cosa es que estamos en temporada baja Entonces no se pueden ni alquilar botes, ni kayaks, ni nada Así que lo primero va a ser conseguir cómo llegar a la isla Y ahí es donde entra en juego nuestro amigo Decathlon Así que vamos allá chavales Ya tenemos por aquí el kayak Y es que va a ser terrible tío Es un kayak hinchable La intención era coger un kayak rígido Que entraría aquí justo, justo Pero la que sé es que estamos en temporada baja Y es que ni en el Decathlon tío, ni en el Decathlon hay kayak Y así pues si a Zarkis le da la venada de meter las uñas Pues no nos vamos al fondo del mar Pero hemos cogido una inflable Así que bueno, a ver qué tal sale esto Pero primero tendremos que ir a la costa Porque si no, difícil para ir a una isla Bienvenidos a la isla de Kirk Tenemos ya todo por aquí preparado La forma aquí mismo Así que de lujo O sea, mejor sitio imposible Y bueno, estamos en la isla de Kirk La isla más habitada de todo Croacia Valga la redundancia Vamos de la que más a la que menos Y bueno, la isla ya veis Es una verdadera maravilla Es preciosa Por lo que he visto viven del turismo Así que esto en verano va a ser un sin vivir Así que vamos a aprovechar Y vamos a ponernos a montar esto Que no tengo ni idea A ver lo que sale La isla de Kirk Localizada al norte del mar Adriático Es la isla más grande en cuanto a extensión Y al mismo tiempo la más habitada De todo este mar con 18.000 habitantes Se han llegado incluso a encontrar Restos del paso del hombre por estas tierras Que datan del Neolítico La isla, al igual que muchas otras Y gran parte de la costa croata Es rocosa y llena de acantilados Que hacen de este un lugar espectacular Nuestra travesía comenzará al sur de la isla En el pueblo de Vasca Donde 6 kilómetros nos separan de la isla A la cual vamos Por cierto, antes no os he enseñado esto Es el inflador Que lo voy a dejar directamente en la furgo Así que básicamente La ruta de hoy va a ser No vale hundirse Esa es la única regla que hay Estoy más perdido que en la guerra O sea, no tengo ni idea ¿Esto o qué? ¿Con esto qué hago? No sé, tío A ver, entiendo A ver, esto aquí Así A ver, esto igual puede ser Tan difícil no puede ser Parece ser que la ingeniería sirvió de algo Vamos a darle caña Que supáis que el motivo por el cual parezco un poco retraca al inflarlo Es porque tiene aquí una brida Entonces no le puedo girar Y no puedo ver el presiómetro Barómetro El barómetro Y bueno, toda la parte de abajo no hay que inflar Solo hay que inflar tres partes Y luego voy a inflar una de las sillas Y nos piramos, chavales ¡Nos piramos! ¡Chipis! ¿Estás ready? Está ready, está ready Ha cogido hace nada una lagartija O sea, terrible Ahora toca el marrón del día Que es coger a esta Y meterla al transportín Hola ¿Qué te centró? Uy Un poco va a tardar en tirarse La cosa es que tengo que meterla al transportín Porque si no, sé que cuando echemos a andar Va a saltar Y se va a venir a la orilla Así que la meta al principio Salimos Y luego ya la dejo suelta Tras preparar todo Solo falta meter a la pequeña en el transportín Y organizar todo lo que llevaremos a bordo del kayak Para poder partir Mira, champiñones Qué poco te va a gustar en principio, colega Qué poco te va a gustar No te me acojones, ¿vale? Tranqui No sé dónde Listas para marchar Let's go A ver lo que sale de esto, tío Es de intención, eh, os lo juro Ya está, ya está, chiqui Siempre te dejo libre Bueno, libre Libre en este pequeño bote Estás acojonada Un poco Te tienes que acostumbrar a que esto es normal, ¿vale? Vale Venga Venga Con cuidado A ver lo que hace Tengo miedo Tengo miedo Chiqui, no saltes, ¿eh? Pues estás ya Conmigo aquí Indesí Ya estamos bastante mar adentro Allí queda aquello Esto Me está haciendo como la primera vez que la metí en la furgo Que va ahí como ¿Qué está pasando? No controlo nada Capitán en proa Chiqui, esto es súper heavy, ¿eh? Esto es lo más heavy que ha parido en madre, tú Durante este primer tramo de la travesía La pequeñaja se mostró nerviosa Y no tardó en comenzar a maullar Pero en cuestión de unos minutos Se relajó Pero la verdad que es muy guay, tío ¿Qué petarda? Es más bonita, tío Así que nada Aquí ya es la isla Parece que está cerca Pero, fuá, todavía nos quedan Pues eso, cuatro kilómetros así Y eso sí O sea, el lugar es impresionante Ya vemos allí el faro al cual vamos La cosa es que en toda la isla solo hay dos faros Todo lo demás está vacío Quitando un asentamiento medieval Que está en la zona oeste Que es a la cual vamos Tal y como veis Toda esta parte izquierda Está llena de cortados Y desde aquí no parecen muy grandes Pero por lo que he leído Algunos son de hasta doscientos y pico metros Es que es terrible Bueno, lo que os decía Que algunos tienen doscientos, doscientos cincuenta metros de caída Entonces, imposible entrar por allí a la isla Así que tenemos que entrar por la derecha Y ayer, por cierto, vimos delfines a lo lejos Al atardecer Así que voy a ver si tenemos esa suerte Suele ser más típico allí En el estrecho que hay Entre la isla a la que vamos Y la isla en la que estamos Pues en ese estrecho es bastante típico Que haya focas y delfines Así que ojalá haya suerte, tío Y focas me encantaría Nunca he visto Con estas paredes que tienen Estoy cien por cien seguro De que hay mogollón de rutas de escalada y tal Y además, por lo que he visto Todo Croacia en general Es este tipo de piedra Que es como caliza Y súper rota Así que yo creo que el país Tiene que estar lleno De zonas así Bien escarpadas Joder, de verdad, chavales Esto es de coger Sacarte aquí una cerveza Y eso que no bebo Pero de sacarte una cerveza Y plantarte aquí A tomártela Es que además se ve Que es todo súper salvaje A medida que avanzamos Alejándonos cada vez más Del pueblo de Vasca Navegamos paralelos A los acantilados Que se alzan Al suroeste De la isla de Kirk Las formaciones rocosas Junto con sus aguas turquesas Hacen de esta travesía Una verdadera maravilla En las empinadas laderas De sus montañas Incluso se pueden apreciar Formaciones de roca Hechas por el ser humano Para el cultivo Usualmente olivos Y más al interior de la isla También se pueden ver viñedos Y más al interior de la isla Y más al interior de la isla Parece que esté de parzo Pero no La que sé es que tengo aquí A la peque O sea, de repente Le ha dado todo Bueno, ahí estará Le ha dado todo el siroco Se ha puesto como a meterse Por talas esquinas Y claro, metía la zarpa Se escuchaba Chiqui, que no hagas agujeros No hagas agujeros, tío O sea, si quieres Ven conmigo ahí Y vamos, casi me da Un ataque epiléptico aquí mismo Y lo único que se me ha ocurrido Ha sido pues Sacar yo las piernas Poner esto Y así pues tiene sombra A ver cómo sale esto Porque A ver, estaba claro Es la primera que hacemos esto Y tenía que haber show Pero Bastante intenso, eh La verdad Poco a poco ya Nos vamos acercando Pero, guau Se hace muy largo Pero es que el camino Este es precioso Este está aquí Súper tranquilita Súper de chill Ya Es que estoy la hostia Y luego La próxima aventura Vamos a ir allí A aquellas montañas Que son las montañas De Belevit Y Se vienen aventurazas Chavales Y bueno Ya se empieza a notar Que nos estamos acercando Al estrecho Y está empezando A haber un poquitín Más de viento Así que lo que voy a hacer Va a ser remar Un poquitín Hacia allí Hacia la zona Que está toda la piedra Y así luego ya Cruzamos el estrecho Por la zona Lo más corto posible Que supongo que ahí Es donde habrá Más corriente En este ya ha salido ¡Chipis! ¡Hola! Es la puta ama O sea, en sí Si lo pensáis Es una macarrada Yo todavía recuerdo Cuando yo era un crío Y me metía ahí mi padre A las olitas pequeñas Y yo salía despavorido Mira esta tío En un día Bueno en un día En un par de horas Con la cola todo mojada Y ya está tranquila tío ¡Hala! ¿Otra vez para adentro? ¡Hala! Ya ha pillado su sitio Joder, la verdad O sea, me estoy parando Cada dos partes Pero es que el sitio Es súper bonito O sea, no me esperaba Para nada Que corra hacia afuera Si me lo esperaba Pues más tipo Pues eso Menorca Me estaba asando de calor Y me he puesto el pañuelo a la cabeza A ver si así voy un poquito mejor Para que les Noto que en esto Del kayaking Soy un paquete del copón Y la primera es que lo cojo así Yo solo Y metiéndome en el mar Y además no os he dicho Pero esta parte del estrecho Es bastante famosa Porque suelen soplar Entre octubre y abril Por lo que leí Estamos a marzo Así que vamos ahí al límite Suelen soplar a veces Unos vientos Que se llaman Bora winds Y bueno La cosa es que son como Unos vientos Catamáticos Se llamaban La cosa es Imaginaros que en un sitio Hay aire con mucha presión Y en otro sitio Hay aire con no tanta presión Entonces pues El sitio que tiene más presión De ahí se va Hacia la otra parte Y todo el tema De las montañas Hace que baje un poquito Su Su velocidad Pero aún así Son velocidades muy grandes De hecho en este estrecho Que es el sitio En el que más pega De todo Croacia Han llegado a medir vientos De hasta 250 kilómetros hora O sea tú en coche Cuando vas a 120 Ya más rápido Pues imagínate 2,50 tú Acabamos de llegar Aquí al primer faro Así que ya Nos queda 1,2 kilómetros Exactamente Así que vamos a darle caña La verdad que estamos teniendo Una suerte del copón Porque el poquito viento Que parecía que soplaba Cero patatero A ver mañana también Si tenemos la misma suerte Para volver Y está el mar Como hoy No se lo iba a decir Hasta el final del vídeo Pero la idea era Devolver luego el kayak Pero es que me está Molando que flipas Así que si queréis Que hagamos Hagamos La señora esta de aquí Que está sobadísima Si queréis que hagamos Aventuras así Dejaos un like Suscribíos Y compartid los vídeos Chavales El faro Cada vez lo tenemos aquí Más cerquita Pues se hace como Interminable tío O sea es como que Lo ves aquí Pero remas y remas Levantas otra vez En la cabeza Y sigue estando En el mismo sitio Pues ya veis Como en toda la parte izquierda Por ahí no podemos acceder O sea vamos Hay un cachito Que parece que igual se puede Pero yo creo que Si salimos por ahí Mañana no volvemos Porque con toda la piedra Que hay Y tendría que arrastrar Sin lugar a dudas El kayak Mañana no volvemos Creo que a la derecha Después de bordear Todo el cabo del faro Que ahí entiendo Que hay como una pequeña playita Por lo que pude ver En Google Maps Si también la cosa Es que no hay fotos De la isla O sea es Como está deshabitada Y supongo que Vendrá gente en verano Pero con barco Es que no hay ni fotos Que ya nos falta poquito ¿Eh? ¿Tú? Que ya nos falta poco A ver Que te gusta Lo que ves Es en plan Mar everywhere ¿Eh? No No creo que te haga Mucha gracia esto ¿Eh? Uy 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 Que paz Tío Se respira aquí Bueno aquello que veis allí Es Bueno lo que yo estoy viendo Lo que se puede ver Es un buitre tío La cosa es que En esta isla Está protegida la isla De hecho Porque hay algunas plantas Que están en peligro de extinción Y están protegidas Y luego hay un ave Que es el buitre Que en España el típico Es el buitre leonado Y bueno aquí hay Otra especie de buitre Se lo dejaré por ahí abajo Porque no me acuerdo del nombre Y tío O sea lo acabamos de ver A ver si luego tenemos suerte Y vemos Vemos alguno más Nada chavales Ya estamos aquí Estamos ya Y vamos al caer Estamos a 50 metros Y estoy viendo Que allí Hay como un pequeño entrante Parece como una pequeña Playa Pero prefiero rodear Todo esto Así vemos un poquitín más La isla Es que se ve que está virgen O sea es que no hay nada tío Fijaos el color del agua Que barbaridad chaval Que bonito tío Súper bonito Es que se ve todo 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 Mira aquí tenéis El faro Y aquí un par de construcciones Que no sé Pero vamos El faro se ve Ya que tiene bastantes añitos Y está viejete Acabo de ver Aquí esta escalera Y hoy también Para amarrar barcos y todo Quiero verlo Vale F en el chat Creo que para otra vez Voy a traer como una cuerda Y así en sitios así Puedo anclar el barco Es que Subirlo por aquí Suerte Tú me pega un tiro Chaval Vamos a ir a aquella playa De allí del fondo Y allí ya paramos Y a ver si hay suerte Y encontramos algún sitio Que no haya tanta piedra Para poder acampar esta noche Y así Tras cuatro horas de travesía A paso tortuga También hay que decirlo Llegamos a la isla Previts Otok La isla deshabitada Más grande de toda Croacia En la cual pasaremos La noche de hoy Aunque para eso Primero debemos encontrar Un lugar seguro Y donde poder acampar Oh gente Estamos en tierra Chavales A ver esta Chipis Es que es la pera Tío Está asomadísima Voy a salir yo y Ares Y Ares Va a tardar cero Como han salido Que estamos en tierra Mujer Es que no puedo contigo Tío Qué bonita eres Todo el rabillo Que me lleva ahí Mojadete Y yo tengo también Todo sal No me ha dado tiempo Ni de sacar La barca Del agua Y ya la tengo por aquí Cazando Qué rico huele Chaval Joder Eso que yo huelo poco Cogí el COVID Hace ya un año Y aún así Perdí el olfato Y he recuperado Súper poquito O sea vamos Suelo leer La caca de zarpis Cuando es pirrifa Si no Ni eso Desde que le he empezado A poner esto Tío Me he acostumbrado Y me da una tranquilidad El saber dónde está Porque es que si no Es que ya veis Es que se pira tío Se pira por ahí A cazar sus bichos Es que tienes una garrapatilla tú Mira ahí tiene una garrapata Clases de quitar Garrapatas aquí eh Fuera Esto te lo va a poner Chiqui Estate un poco tranquila Mujer No tienes más ¿no? Solo faltaría Que tuviese más garrapatas Le tengo que poner Un collarcito De estos Antigarrapatas Porque es que si no Me va a llenar la furgo De bichos Por favor Te voy a dejar ahora Eres libre Mujer Haz lo que quieras Tiemblen lagartijas Tiemblen Tiemblen Aquí no están acostumbrados A tener felinos Ya os iré haciendo el update De a ver lo que me trago hoy He hecho mini vuelta De reconocimiento De toda esta zona Y ya he encontrado Donde vamos a dormir Así que vamos a ir llevando Todas las cosas allí Y chavales Esto es muy guapo Tío Lo único que estoy encontrando Son como huellitas De gaviotas Lo que es toda la playa Luego me he encontrado también Que uno de estos Que no soy un entendido Pero entiendo que será De algún erizo de mar Y nada La peque está loca perdida Porque hay mogollón de lagartijas Y claro Como no ha tenido aquí Un depredador en su vida No se lo van a ver venir Y luego también Algo que me ha parecido Súper curioso Que me he encontrado Puto es cactus Estú Estamos llegando ya A zonas sureñas Zonas sureñas Zonas desconocidas Para mí al menos Pues aquí es donde vamos a dormir Está a ser el sitio Ya tengo todo por ahí También preparado Nos vamos a ir a dar una vuelta A ver si encontramos Quiero ver El asentamiento este medieval Que no sé si llegaremos Porque debe de estar En esta costa Pero al sur del todo De la isla Y la verdad que no sé Hasta dónde llegará la isla Estaba yendo hacia esa parte Pero me he dado cuenta De que hay una valla Está todo esto vallado Así que vamos a cruzar Un poquitín más por allí Y así vemos también Ese cañón Pues hasta aquí Llegaba la valla Pero aquí ya No sé Los puestos siguen estando puestos Pero ya no hay alambrada Así que Se puede pasar Pues si os despistáis Igual es esto Lo del asentamiento medieval Hay aquí una choza Bueno Había una choza Ahora queda Cuatro piedras Y poco más Y allí hay otra Ahí hay otra Allá hay otra Allá arriba hay otra Así que vamos Casi cien por cien Que esto era lo que había Ahora ya lo único Que mantienen en pie Está esa parte del muro Que entiendo que al final Si todas estas tierras Las usan agricultores Con ovejas y tal Pues tendrán todo delimitado De hecho algo muy curioso Es que estas Excasas Siguen hoy por hoy Perteneciendo A una familia noble Resulta que En Croacia Hay dos familias nobles Que tienen así mucho nombre Y una de ellas Es la que posee Todo esto Que de hecho Se llamaba Franco Pan La familia O sea Es que terrible Y tonterías aparte Me pareció muy curioso Que decía que Desde el siglo XI al XVII Esas dos familias Controlaron Todo lo que era Croacia Y lo que pasaba Con Croacia O sea vamos Tenían que ser aquí Como los jeques Y luego ya A partir de esos años Pues han sido gente Que mantiene Hoy por hoy Mucho poder Y mantienen tierras Pero no tienen ya Lo que es ese poder Para decidir Que rumbo toma Croacia Aunque sigan teniendo A saco de pasta A esta la tengo asada Es que es una pasada Los Alpes lo que hacen Mujer Uy 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 Qué gustito Por si acaso Vamos a ir Allí arriba Y a ver lo que vemos Esto está allí arriba Mirad Desde aquí se ve Bastante Bastante más claro Que es como un asentamiento Eso sería una parte Y luego la otra parte La que os he enseñado Que es todo esto Qué pasa Que te caes Uy Petarda Al final como siempre Calentada máxima Y no nos valía Con ver el otro lado Sino que Vamos a subir Aquí está la cumbre El monte más alto De la isla Eran 357 metros Es que Yo creo que ya es un tara O sea siempre que vas A algún sitio Hay que mirar Cuántos metros tiene El monte que hay allí Pero bueno Vamos a ver Si llegamos A esta cumbrecita De aquí Que se verá todo El valle tan Que se empieza a ver ya Brutal Parecen como islas Diferentes desde aquí Esta isla Y aquella Y bien si es todo uno Es todo Kirk Bueno pues así En acción Un pasito normal Ya estamos prácticamente arriba Y es todo pura piedra O sea bueno Ya lo veis Todo piedra 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 Y este paso Me flipa Que macabro Tú Que guapo Yo no sabía Que se podía hacer esto Con los cuernos Que va aparte Tiene lógica en sí Que guapo Y luego aquí está El huesito Como tal Aquí al fondo Tenéis A los únicos habitantes De lo que es Toda la isla Las cuatro ovejillas Que hay Y la capa almohada Que bonitas Y que tranquilidad Con la que vivirán aquí El queso de esta Sí que tiene que estar bueno Hemos parado aquí A que la señora Haga un mini descanso Que está Esta ferrita de calor Así que Nos vemos abajo Como podéis ver Aunque deshabitada Un rebaño de ovejas Campa sus anchos Por la isla Y es que la isla Es utilizada Por los agricultores Para producir queso De ahí la presencia De ovejas Y además También para producir miel Siendo estos dos productos Muy bien valorados En el mercado De ahí la presencia Hemos llegado que está ya prácticamente atardeciendo Bueno, prácticamente Así que nada chavales Yo ya lo he dejado todo montado Además me he pegado el pedazo de calentón Y me voy al agua Así que nada chavales Ahora nos vemos Es que tío, como no Como no Y además con esa ahí No he encontrado ya la aremilla Se está pensando en cagar Se está pensando en cagar Ahí va A ver, a ver El buen huequito ahí Uy, qué bueno VC gigante chavales Esto es como en Menorca Está todavía palpando, palpando terreno Hoy no voy a comentar su tordo, ¿vale? Hoy vamos a dejarla su privacidad Me voy para el agua Es la hostia esta, tía Nos vamos a ir a cenar Y a dormir Y nos vamos a ver ya En el día de mañana Que mañana también se viene Un día bonito, tío Es que qué maravilla, chavales Ay, ala tú Buenos días, churri Wow, qué bonito, tío Uy, qué bonito verlo desde la cama Que pronto amanece ya Muy buenos días, chavales Precioso amanecer Una vez más Pero, guau, gente Ha sido abrir los ojos Y he dicho Tú, ¿sí, luz? O sea Es que ya no estoy acostumbrado A que amanezca tan pronto O sea, llevamos tantas Escampadas invernales Que se te hace la noche eterna Porque se hace de noche A las cinco A las cinco y media Y amanece igual A las nueve Pues ahora mismo son las seis y media O sea, a las seis y media Ya tenemos toda esta luz Aquí al estar un poquito más Al este que España Que es lo que yo tomo como referencia Amanece antes Y atardece antes Pero que ahora son las seis y media Y mira toda la luz que hay, tú O sea, aquí en verano Que amanece a las cuatro de la mañana Nos han dado ya a las ocho y media Antes eran las seis No eran las seis y media Eran las seis Pero, guau, es que Me habría traído más comida Y quedarme aquí El día de hoy Y volver mañana Tengo a la peque Loca perdida Y se ha llevado por delante Un ratón Además súper bonito Aquí le tenéis Es lo que tiene Tener a una salvaje Además yo creo que al final Viviendo conmigo Como vivimos Bastante conectados A la naturaleza Como quien dice Yo supongo que Eso hará que su instinto Este todavía más Revolucionado Ya veis que está En modo caza constante Así que nada chavales Voy a recoger ya todo Y nos vamos a Marchar de vuelta Y los que no nos conozcáis Estamos de camino a Asia Estamos dando la vuelta al mundo Así es el proyecto Así que Espero que os unáis a la familia Y nos vemos en el próximo vídeo Seguimos con la ruta chavales